y seguimos conociendo a la familia mg en esta ocasión bueno nos tocó probar disfrutar de la rx 5 por supuesto desde su diseño innovador esta parrilla simplemente espectacular un diseño muy agresivo vanguardista estos rines con un diseño excepcional número 19 pulgadas así es que no solo realza esta apariencia sino también muestra el poder la fuerza lo deportivo que garantiza un rendimiento muy óptimo transmisión de siete velocidades seis bolsas de aire un monitor de presión de neumáticos un mg pilot que nos ayudará a tener una mayor seguridad al viajar freno de estacionamiento electrónico tecnología de blue un sistema de frenados de disco en las cuatro ruedas y tecnología avanzada que ofrece una capacidad de frenero excepcional en cualquier situación que hacen condiciones de conducción urbana o también en carretera en ambas partes se encuentra uno seguro la el panel smartsheet de la rx 5 te permite personalizar esta experiencia de manejo según tus preferencias y necesidades con acceso rápido a funciones como el freno de estacionamiento electrónico el auto holy control del descenso en pendientes cámara 360 grados para no perdernos ningún detalle hablamos del control inteligente de los faros que cambia automáticamente a la luz baja cuando detecta un vehículo adelante para pues evitar distracciones carga inductivo ya olvídate de cables tu smartphone cargados inalámbricamente en lo que tú estás literal disfrutando una pantalla de 14.1 pulgadas con interfaz intuitiva todas las funciones que necesitas para estar conectado y entretenido en estos viajes se encuentra ahí disponible que podemos decir del techo panorámico cajuela electrónica iluminación exterior full led brilla con estilo literal con estos faros y calaveras cuatro colores me tocó el negro brillante con esta línea fosforescente color verde que la hace todavía un poco más agresiva la hace así con este toquecito lujoso también ahorra combustible modo eco sin duda alguna lo vas a sentir lo vas a ver lo vas a ver reflejado y bueno una excelente unidad si quieres espacio si quieres comodidad con toda la familia la rx 5 es una grandiosa opción seguiremos probando parte de la familia mg muchísimas gracias a mi querido rodrigo a mi bella gaby por la información por la confianza y por todo lo que han hecho con tu eliges nosotros nos vemos próximamente